Yo te canto, yo te adoro de mi dueño A ti mi Jesús me entrego A ti mi Señor te anhelo Yo te canto, yo te adoro de mi dueño A ti mi Jesús me entrego A ti mi Señor te anhelo Yo te canto, yo te adoro de mi dueño Yo te canto, yo te adoro de mi dueño Me he comprado por favor, te adoro de mi dueño Yo te canto, yo te adoro de mi dueño Me he comprado por favor, te adoro de mi pasión Y ahora yo soy tu esclavo y te sirvo por amor Tú eres la alegría de mi noche En tu brazo se encuentra mi amparo Yo te canto, yo te adoro de mi dueño Yo te canto, yo te adoro de mi dueño Me he comprado por favor, te adoro de mi dueño Yo te canto, yo te adoro de mi dueño Me he comprado por favor, te adoro de mi dueño Y ahora yo soy tu esclavo y te sirvo por amor La pena, la tristeza Y la agonía Y la agonía Para siempre mi vida se ha marchado Y ahora soy nueva criatura Sé que tú me cuidas Porque tú eres bueno Sé que tú me guardas Y yo, señores, te espero Yo te canto, yo te adoro de mi dueño Yo te canto, yo te adoro de mi dueño Me he comprado por favor, te adoro de mi dueño Y ahora yo soy tu esclavo y te sirvo por amor Tú eres lo mejor Y yo te canto, yo te adoro de mi dueño Y yo te canto, yo te adoro de mi dueño Y yo te canto, yo te adoro de mi dueño Tú eres lo mejor Y yo te adoro de mi dueño Y yo te adoro de mi dueño Gracias.